Un saludo muy especial, estoy muy satisfecho de encontrarme aquí en las oficinas del Metro. Naturalmente se me mueve el corazón por haber creado esta empresa hace tantos años y ver a dónde ha ido. Es ya una cosa maravillosa, gigantesca. Ya es imposible pensar cómo sería Medellín sin Metro. Para la gente joven de hoy, el Metro se da por establecido. Es algo que ahí está, casi como si hubiera aparecido por arte de magia. Eso implicó un esfuerzo gigantesco, pero gigantesco, de imaginar la posibilidad del Metro, de hacer una planeación especial y después contratos, visitaciones, todo lo que quieran. Para los jóvenes, por favor, hay una fortuna, un esfuerzo gigantesco para atrás. Eso que ven ahora y que les dan tanta comodidad, no apareció como por un arte mágico. Implica un gran esfuerzo. Por favor, tomen cuenta en eso y aprecien una obra tan importante como es el Metro de Medellín. Metro, calidad de vida.